El título de mi disco se va a llamar Rogelio Martínez La Historia y porque cuento todas las historias de un servidor y de obviamente experiencias de mi manager Peter M. Robles que también escribió conmigo, mi esposa Lisa Marie escribió conmigo canciones, Jay Tejada y un servidor Ahora te cuento que en este disco son 10 temas de nuestro puño y letra y los otros dos son covers de los cuales uno de ellos ya dimos a conocer que es el tema que estamos promocionando se titula Te Amaré que lo hizo grandísimo Marc Anthony y que fue un reto muy grande para mí poder tratar de cantar este tema me atreví a hacerlo con todo respeto para mis fans y esperando que sea todo un éxito y el álbum sale ya a mediados de mayo todo el álbum completo 12 videos musicales, 12 temas cuando yo empecé a cantar era un niño estamos hablando en el 88 yo inicié cantando con mariachi yo cantaba con mariachi yo admiraba a los grandes y era lo que yo quería hacer ahora mi destino me llevó a grabar con banda y me di a conocer como el romántico de la banda entonces la raza me ubicó de esa manera y ahora pues sigo con eso de querer ofrecerles banda pero traigo mariachi, traigo norteño traigo de todo un poco ahí está su amigo Rogelio Martínez que no se raza ¡Au!